Hoy venimos a visitar a nuestro cliente y amigo Paulo, de Paulo Tatu, ubicado a media cuadra de la estación Bursaco. El local está increíblemente ambientado, estéticamente hermoso, su arte está desplegado prácticamente por todos lados. Y este noferatu, que si lo miras bien a los ojos, posta, te da miedo. Tiene todos los detalles, mirá, hasta los pelitos de las cejas. Y mirá lo que viene ahora, este piano. Este piano para mí a la noche empieza a tocar solo, a mí no me jodan. Y acá podemos ver todo su arte. Si querés ver toda esta locura, cosa, tenés que pasarte por Carlos Pelegrini 679, Bursaco. Sinceramente, me sentí como en una mini casa embriujada. Y bueno, nada, muchas gracias Pablo por invitarnos a este increíble lugar. Che, y de paso, qué bien que te quedan a vos, ¿no? Che, y de paso, qué bien que te quedan a vos. Gracias por ver el video.